¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te enteraste? ¿De qué? Thatcher nos declaró la guerra. ¿Estás contento de que vayas a dar la vida por la patria? Sí, al fin voy a hacer algo que te parezca digno, ¿no? Vos no maduras más. Ojalá esto te curta. Nunca le apunten a nadie que no sea el enemigo. ¿No te da miedo algo? ¿Eh? ¿Vos no conoces a nadie? ¿No hay manera de safar? Si vos crees, yo puedo insistir por Matías. Habría que hablar por Diego también, ¿no? Y por Martín. Alguien tiene que ir, ¿no? Las guerras son una mierda. Va a salir todo el bien, hijo. Te voy a extrañar. Chocame. No voy a ir. ¿A dónde? A la guerra. ¿A dónde nos vas a ir? Acá traidores no, ¿eh?